Una de las cosas que dijo. Estaba encantada de acudir a declarar, según ella, y llegó a la audiencia nacional muy puntual, una media hora antes de la citación. Su recibimiento, pues cospedal a Soto del Real, también gritos que la animaban, fue de lo primero que escuchó tras bajarse del coche. Había dos concentraciones de preferentistas y jóvenes de nuevas generaciones que al final acabaron enfrentándose. Mientras fuera la tensión sería creciendo, dentro empezaba a hablar cospedal. Responsabilizó solo a los tesoreros Álvaro Laporta y Bárcenas de la gestión de los fondos del partido. Ella también estuvo al frente de la tesorería varios meses entre Bárcenas y Rosaría, aunque no reconoce la existencia de una contabilidad paralela. Como secretaria general, también se desvinculó de cualquier competencia sobre la contabilidad. Sin embargo, según los estatutos del partido, se encarga de la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal. Y de hecho, el artículo 45 recoge que el responsable de finanzas desarrolla las funciones que legalmente le correspondan y las que le encomiende el comité ejecutivo. En su día, Cospedal delegó en Bárcenas el manejo de las cuentas, pero eso no eliminaría sus responsabilidades. La otra clave es saber el porqué de su estrategia en la que pone a Rajoy como responsable del finiquito de Bárcenas de la indemnización en diferido. Según ella, su comparecencia solo la preparó con sus colaboradores más cercanos y con los abogados de su defensa. Según publica hoy ABC y en ningún caso se habría reunido con Arenas. Coincidió con él, eso sí, y también con Cascos e Innegar los sobresueldos y también la Caja B en el Partido Popular.